Micaela Micaela Yo me voy pa'l pueblo arecibo Y en la trotia me espera la negra Y le digo a Micaela Yo no bailo contigo mi nena Micaela, Micaela Tú lo llevas, compás de la plena Y por eso, Micaela Yo no bailo contigo mi nena Micaela, Micaela, no llevo el compa de la plena Y por eso, Micaela, yo no bailo contigo, mi nena Tan chiquititi, bonita, tan bonita y le gusta la plena No, 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 Micaela, yo no bailo contigo, mi nena Micaela, Micaela, no llevo el compa de la plena Y por eso, Micaela, yo no bailo contigo, mi nena Pasé por el pueblo de Ponce y la encuentro allá por la cantera Y le digo, Micaela, yo no bailo contigo, la plena Micaela, Micaela, no llevo el compa de la plena Y por eso, Micaela, yo no bailo contigo, mi nena Yo me paro en la 21 y en Bayona me espera la negra Y le digo a Micaela, yo no bailo contigo, la plena Micaela, Micaela, no llevo el compa de la plena Y por eso, Micaela, yo no bailo contigo, mi nena Y por eso, Micaela, yo no bailo contigo, mi nena